Una opinión propia y nadie me mangonea, ni tampoco no me gusta que nadie me manipule. Porque Beto Ortiz, al decirme esa suerte de elogio públicamente, quiere que me sienta... ¡Ay! ¡Qué buenito fue conmigo! ¡Qué lindo me trató y yo lo tengo que tratar regio! Cada uno en la televisión es libre de elegir su camino. Somos periodistas que trabajamos en este medio hace mucho. Me considero un animal televisivo y he defendido a rajatabla contra viento y marea lo que hago en televisión cuando se me ha atacado, cuando se me ha querido sacar de la tele, cuando se me ha dicho que me autorregule, cuando se me ha dicho que saco las miserias de la gente. Sin embargo, si todos nos ponemos a pensar programas como El Valor de la Verdad, ya llegan a un punto de sacar miserias que realmente se le pone a uno la piel de gallina y que a mí, que para que se me ponga la piel de gallina, realmente debe de pasar bastante. Porque un día que venga una mujer a decirte, es prostituta, al día siguiente la otra diga, soy drogadicta, la otra, el otro diga, mira cómo me violaron con lujo de detalles. O sea, guau, ¿ya qué estamos haciendo de la televisión? Cuando antes un pequeño ampay de un tramposo o una tramposa que era justamente encontrado con infraganti y se decía, oh, destruiste un hogar, destructora de hogares. O sea, esto era lo más. Pero ahora, si uno comienza a ver eso, no son nada comparados con la muerte. No son nada comparados con el asesinato. Y se de una, es cierto, penalmente no tiene la culpa Beto Ortiz. Penalmente no tiene la culpa el programa. Creo que también está el libre albedrío de aquellas personas pero no dinero, sabiendo o no sabiendo lo que se arriesgan a les poner las cosas que de verdad deberían de guardar como secretos. No sabían lo que la vida les iba a dar a cambio. No lo saben algunos. A veces el dinero marea a mucha gente y muchos se acerven a ese dinero para aparecer y para darnos y abrirnos las puertas de sus casas y de sus miserias también. A veces hay miserias que deben de defenderse bajo siete llaves. Pero acá lo que ha hecho Beto Ortiz, creo, es en la mañana su forma pedante de defenderse. Nunca debió, nunca defendió su programa. Se defiende. Desgraciadamente, este crimen horrible ha hecho que se utilice un crimen horrible para fines de su vida. Cada quien trata de llevar agua a su molino y de usar la información. Lo que se está haciendo es defender a un crimen horrible. Dice que este joven asesinó a Ruta Lía Zayas Sánchez. Salió en televisión porque estaba despechado, porque era... ...de las verdades que había dicho la señorita Zayas, lo que se... ...de suportada a los defensores de un criminal desalmado. ...y todos los medios que han sostenido esta hipótesis delirante y absurda... ...y todos los medios que han estado haciendo es hacerle un favor a los defensores. Ahora, insisto, ha comenzado un cargamontón en contra de este periodista y en contra de los programas que hace. Estamos acostumbrados al cargamontón porque vivimos en el Perú y porque trabajamos veinticinco años en el Perú. Eso no nos sorprende. La política de trinchera o de barra brava para irse encima de uno es típico en el Perú. Y eso a nosotros no nos va a... Usar este caso tan trágico, tan doloroso... ...para fines de competencia, para fines de arrancharse la... ...para fines de desprestigiar a un rival al que no se puede vencer en buena lengua... ...es infame y es ruin y ni siquiera vale la pena comentar... ...que están enfrascados en esta campaña. ...se defendió así. Es que ha sido considerado uno de los personajes más influyentes de la... ...zosos.